Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a desarrollar la clase número 2. Anteriormente estuvimos hablando en la clase 1 del Sistema Internacional de Unidades. Dijimos que existen unas unidades fundamentales del Sistema Internacional que son la base de todo lo que se hace en la parte de ciencias, ¿verdad? Y dijimos que también existen unas unidades derivadas que nacen a partir de las unidades fundamentales. Entonces, cuando unimos una o más unidades fundamentales, ¿verdad? Tenemos o obtenemos unas unidades derivadas. Entonces, eso es básicamente todo el marco que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar los temas de conversiones y otras aplicaciones. Ahora, en esta clase vamos a ver lo que son factores de conversión. Es decir, las maneras de convertir tal vez de una unidad a otra. Ahora bien, los factores de conversión nosotros los conocemos. Es decir, la vida cotidiana nosotros los utilizamos en realidad. Por ejemplo, cuando una persona te dice que cuánto es una hora, por ejemplo, en minutos, nosotros automáticamente decimos que son 60 minutos. Y estamos convirtiendo en realidad. Si vemos, estamos convirtiendo de la unidad de tiempo, hora, a la unidad de tiempo, minutos. Lo mismo podemos decir cuando nos dicen que cuánto es un minuto, por ejemplo. ¿Cuánto es un minuto? Nos dicen a veces. Entonces, nosotros decimos automáticamente que son 60 segundos. Entonces, eso es una conversión y es básicamente un factor de conversión. Es decir, es una manera de poder convertir de una unidad de tiempo minuto a una unidad de tiempo segundo. También lo podemos hacer con los días, por ejemplo. Bueno, cuando nos dicen cuánto es un año en días, ¿verdad? A nosotros, nosotros automáticamente decimos que son 365 días. Igual, un día en horas lo podemos transformar de manera sencilla, decimos que son 24 horas. Cada una de estas que yo acabo de hacer aquí son factores de conversión y en realidad veremos que en el fondo es una conversión en realidad. Entonces, un factor de conversión, su utilidad básicamente es que tenemos una unidad 1, por ejemplo. Vamos a tener una unidad 1, ¿verdad? De medida acá. Y nosotros vamos a querer una unidad 2 de medida. Por acá. Entonces, queremos transformar, es decir, queremos pasar de aquí a aquí. Y lo vamos a hacer a partir de lo que vamos a llamar un factor de conversión. Es decir, el factor de conversión es el que me permite hacer esa transformación. Vamos a transformar de una unidad a otra. Vamos a transformar, entonces, a partir de un factor de conversión. Vamos a anotar eso en nuestro cuaderno. De un factor de conversión. Vean que entonces es muy útil, o son muy útiles en realidad, y los vamos a utilizar montones. Ahora bien, vamos a transformar entonces de una unidad 1 a una unidad 2. Los factores de conversión, por lo general, se dan con igualdades. Es decir, por medio de una ecuación. Vamos a tener que, por ejemplo, nosotros, en vez de utilizar esa raya o esa flecha, decimos que un minuto, ¿verdad? Es igual a 60 segundos. Este es el factor de conversión en realidad. Podemos decir que 24 horas, ¿verdad? Equivalen a un día, por ejemplo. Este es mi factor de conversión ahora. Y bueno, así con los demás. Pero, por lo general, nosotros los vamos a utilizar de otra manera, chicos. Es decir, no los vamos a utilizar en forma de igualdad, sino que los vamos a utilizar en forma de fracción. Es decir, vamos a tener que, por ejemplo, en lugar de utilizar esta igualdad, nosotros lo que queremos utilizar es que un minuto equivalen a 60 segundos. Ahora, alguien dirá, bueno, es una igualdad, ¿cierto? Es un minuto igual a 60 segundos. Pero yo también puedo poner 60 segundos sobre un minuto. ¿Correcto? Es lo mismo. Es decir, que 60 segundos equivalen a un minuto es lo mismo que decir que un minuto equivale a 60 segundos. Es decir, estos dos factores, que en realidad es uno solo, representan lo mismo en realidad. Entonces, los vamos a utilizar, claro. ¿Cuál utilizo? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el que voy a utilizar? ¿Cuál es el que me sirve? Bueno, cualquiera de los dos. Dependiendo de lo que yo quiera convertir en realidad. Porque ya veremos en los ejemplos que dependiendo de qué es lo que yo quiero convertir, voy a utilizar este factor 1, digamos. O este factor 2. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta eso. Un factor de conversión lo puedo utilizar, por así decirlo, indirectamente. De uno u otra manera. Y bueno, estaría además decir que el de 24 horas también lo podemos utilizar de diferentes maneras. Podemos decir que 24 horas es igual a un día, por ejemplo. O que un día tiene 24 horas. ¿Verdad? Este es otro factor de conversión. Dependiendo de lo que nos vayan a pedir, ya veremos cuál es la técnica. Podemos utilizar este factor o bien este otro factor. Bien chicos, entonces, hoy lo que vimos entonces es que las conversiones de unidades, ¿verdad? Se van a regir a partir de factores de conversión. Existen factores de conversión de tiempo, de longitud, ya veremos. De masa, por ejemplo. De volumen, etc. Y en realidad lo que nosotros vamos a querer hacer con un factor de conversión es transformar de una unidad a otra. Ahora, algo muy pero muy importante chicos. Y es que las unidades que yo voy a transformar tienen que ser iguales. Es decir, yo no puedo pasar de metros a segundos. Es decir, yo no puedo, no existe un factor de conversión de que me convierta a los metros a segundos. Ni tampoco, por ejemplo, que me convierta a los metros a kilogramos. No. Las conversiones que nosotros vamos a utilizar y vamos a hacer y que son las que se utilizan en la parte científica. Son unidades, conversiones, perdón, dentro de las mismas magnitudes. Es decir, yo puedo convertir de metros a algo más pequeño que el metro o a algo muy grande que el metro. No puedo convertir de metros a segundos. Eso es imposible. Entonces, siempre que vayamos a hacer transformaciones o conversiones, tengamos en cuenta que nosotros lo que queremos hacer es convertir de una unidad 1 a una unidad 2. Pero esas unidades tienen que ser, por así decirlo, de las mismas magnitudes. Es decir, que tienen que estar midiendo longitud, tienen que estar midiendo tiempo. Es decir, para que quede más claro, si la unidad 1, por ejemplo, si la unidad 1 lo que está midiendo es masa, yo voy a convertir a una unidad 2 que también tiene que ser de masa. No puede ser de otra cosa. Es decir, no puede ser ni de tiempo, ni de longitud, ni nada por el estilo. Entonces, igual pasa con las unidades de longitud. Yo quiero transformar de una unidad de longitud 1, tal vez a una unidad de longitud 2, pero ambas tienen que ser de longitud. No pueden ser de otra cosa. ¡Suscríbete al canal!